Mientras el paradero de los 6 millones de soles del programa Agua para Todos sigue sin conocerse, los trabajos se han retomado en el centro poblado Huanchaquito. Tras cuatro años de paralización, el proyecto está a punto de ser culminado y beneficiará a 10.000 familias. Que va a beneficiar a los centros poblados del trópico, Huanchaquito y también al sector de las lomas. El proyecto inicial solamente alcanzaba para 1.200 familias, ahora somos alrededor de 10.000 familias las que van a ser beneficiadas. Mucha gente que no tiene sus propiedades en Huanchaquito y no podía venir a vivir porque no teníamos el líquido elemento que es el agua y tampoco teníamos desagüe. Eduardo Garibay, alcalde de Huanchaquito, inspeccionó personalmente la obra que se encuentra a un 85% de avance. Señaló que la construcción del alcantarillado se retomó gracias a un nuevo financiamiento de la Municipalidad de Huanchaco. Sin embargo, hasta el momento no se concluye la investigación a la gestión de Fernando Bazán. Bueno, que agilicen de una vez las investigaciones y se sancione de una vez a los responsables, porque Huanchaquito no puede ser perjudicado ni se puede tomar los dineros del Estado para mal uso. Ahora con esos 6 millones hubiese podido avanzar mucho más, ¿no? Lo hubiésemos culminado en el tiempo que ellos habían pedido, que fue un plazo de un año. Han pasado más de 4 años, casi 5 años. El proyecto del Programa Nacional Agua para Todos tuvo en el inicio un financiamiento de 14 millones 200 mil nuevos soles. Sin embargo, no se concluyó por presuntas irregularidades y la pérdida de 6 millones de soles, de la que la gestión de Bazán Pinillo aún no rinde cuentas. Gracias. 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 Gracias.